Hola, hola, hola caracolas. El desafío que voy a realizar hoy viene de parte de Juan Oleitox. Y bueno, para superarlo tenemos que pasarnos la primera fase del Sonic CD en menos de un minuto. Pero yo le prometí a TodoCompra79 que lo haría en menos de 39 segundos para establecer un récord. Así que vamos a ver si puedo hacerlo en menos de 39 segundos. Vamos allá, Sonic. ¡A por ello! ¡Corre por tu spin! ¡Corre! ¡Corre por tu padre! ¡Uy, mierda! ¡Cachis! Ahí me he topado un poquitín. Pero no pasa nada, no pasa nada. Eso no ha sido nada. ¡Venga, vamos! ¡Vamos, que esto va perfecto! ¡Sí, sí! ¡Sí! Bueno, esto ya está hecho, amigos. Veamos el resultado final. ¡Ay! ¡Vamos! Bueno, pues eso ha sido. 36 segundos, casi 37 segundos. Desafío superado y promesa cumplida. ¡Hasta la próxima!